Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo. Como podran darse cuenta, los que vieron el video anterior sobre Climb Token Finance, ya salio la nueva version de esta plataforma, la version numero 2 de esta aplicacion de finanzas descentralizadas que nos trae por supuesto muchisimas nuevas pools de staking y farms de liquidez con muy altos rendimientos que vamos a poder aprovechar. Es por eso que en este video de hoy vamos a ver todos los nuevos cambios de esta plataforma y tambien les voy a estar mostrando como hacer para poder empezar a generar dinero con ella, asi que dejemos de hablar y empecemos con el video. Pero antes de comenzar y como siempre les digo, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube les avise cada vez que subo un video nuevo y asi no se pierdan ninguno. Bien, me apure un poco porque hay muchas cosas para mostrar y no quiero que se alargue demasiado este video. Apenas entramos a la pagina de ClimbToken.Finance vamos a poder ver que arriba ya nos aparece la opcion de entrar a la nueva version numero 2, tenemos el boton gris para entrar a la version antigua que vimos en el video anterior y el boton verde para entrar a la nueva version, asi que le vamos a dar click y ya estaremos dentro de la actualizada plataforma de Climb Finance. Que por si no vieron el video anterior que hice sobre este proyecto, les cuento rapidamente que esta es una plataforma de finanzas descentralizadas donde podremos generar ingresos pasivos a partir de los tokens de este proyecto, los cuales son Climb, Mountain y Mars, tokens nativos de Climb Finance con fuertes caracteristicas deflacionarias, en especial cuando hablamos del token Climb, el principal de toda la plataforma, ya que este no se puede minar por lo que hace que no tenga inflacion, una caracteristicas muy importante en tokens como estos. Ademas de que claro, podemos poner muchos otros activos a trabajar en esta plataforma que ya veremos a continuacion. Como pueden ver, nos muestran que actualmente se puede ganar mas de un 600% anual haciendo staking en la plataforma, mas de 900% anual aportando liquidez y tambien podemos recibir dividendos en forma de moneda estable VUSD por tan solo holdear la moneda Climb, algo muy interesante ya que esta es la unica plataforma que conozco que pague a sus holders dividendos en una moneda estable. Tambien es muy interesante ver como subio el valor total bloqueado en esta segunda version si lo comparamos con el video anterior que hice donde habian solo 1 millon de dolares trabajando en la aplicacion, siendo que ahora ese valor aumento a mas de 3 millones y medio de dolares en tan solo un par de dias. Esto se debe a que muchos usuarios estan aprovechando los altos rendimientos que tenemos actualmente en las pools y en las farms de esta plataforma, asi que vayamos a verlas de inmediato. Bien, si vamos a la parte de staking, veremos que podemos depositar cualquiera de estos tokens que ven aca, como por ejemplo los son Mars, Climb, Mountain, Cake, BNB y USDT. Como ven, el APR mas alto es el que nos ofrece el token Mars, ya que si depositamos estos tokens nativos de la plataforma en esta pool nos estarian dando un rendimiento anual actual de mas del 600% pagados en tokens Mars. Lo cual esta muy bien. Pero bueno, recuerden dos cosas muy importantes de este tipo de plataformas. Primero que estos rendimientos no van a durar para siempre, sino que comenzaran a ir bajando a poco a poco a medida que mas gente se mete a la plataforma. Y segundo que el precio del token Mars puede llegar a variar bastante con el tiempo, asi que si quieren hacer staking en esta web, mi recomendacion es que lo hagan con monedas como Climb, que se viene comportando bastante bien y hasta esta subiendo un poco de precio, o si no directamente con Cake, BNB o con una moneda estable, asi van a estar mucho mas seguros y van a generar grandes ganancias. Por lo que estarian generando grandes rendimientos pagados en el token Mars, pero sin tener la volatilidad de tener todo su capital en ese token. Y esas ganancias que obtengan vienen y las depositan en la pool de Mars para asi ganar rendimientos sobre sus rendimientos. Pero bueno, ahora si nos vamos a la seccion de eFarms vemos que en esta actualizacion agregaron muchos nuevos pares de liquidez con los que podemos operar. Tenemos Mars con BNB, Mars con BUSD, Climb con BNB, Climb con BUSD y asi muchos mas, como tambien hay pares con Cake, BTC, Ethereum, Cardano, BAKE, WEX y varios otros. La verdad es que la plataforma se puso bastante interesante para operaciones DeFi dentro de la Binance Smart Chain. Pero bien, como podemos operar para ganar estos altos rendimientos? Primero que nada conectamos nuestra wallet como en cualquier otra plataforma similar y ahora digamos que quiero operar una de estas pools de liquidez. Por ejemplo, quiero depositar 100$ en el par Climb BUSD ya que este tiene bastante liquidez y ademas esta dando muy buenos rendimientos. Que con solo 100$ podria llegar a sacar actualmente mas de 3$ diarios. Recuerden que estos rendimientos como les dije suelen bajar con el tiempo, pero bueno, por ahora estan bastante bien. Entonces, como yo ya tengo los 50$ en BUSD y los otros 50$ en Climb en mi Metamask, solamente tengo que darle click aca para ver mas informacion y cliquear este link que nos llevará hacia la web de PancakeSwap para aportar la liquidez necesaria. Como yo ya tengo ambas partes iguales en BUSD y Climb que es lo que deben hacer cuando quieren crear un token de liquidez, osea, deben tener la mitad de su capital en uno de estos activos y la otra mitad en el otro para formar una equidad entre ellos. Entonces, como yo ya tengo eso armado, solamente tengo que tocar maximo, aprobar el contrato y aportar la liquidez. Pero bueno, si ustedes no lo tienen, fijense cuanto es el dinero que quieren aportar como liquidez, si son 100$, entonces deberan tener 50 en BUSD y 50 en Climb, o asi con cualquier otro par que ustedes elijan dentro de la plataforma, y despues si aportar la liquidez de esta manera en PancakeSwap. Una vez hecho esto, se nos va a formar el token LP de Climb con BUSD, asi que voy a volver a la plataforma de Climb Finance, apruebo el contrato de la pool de liquidez, le doy al boton que dice stake, y ahi voy a depositar todos los tokens de liquidez que acabo de crear en PancakeSwap y listo, ya estaria haciendo trabajar a todo este dinero. Para entrar en la pool nos van a cobrar solamente el 1% de nuestro deposito, y tambien nos cobraran un 1% adicional si es que decidimos salir de la pool dentro de los proximos 3 dias, por lo que lo mejor es que esperen a que pasen esos 3 dias si es que quieren salirse para que asi no les cobren esta comision extra. Luego de pasados los 3 dias ya no hay comision para retirar el dinero. Las recompensas que les van a pagar se las van a pagar en el token MARS, uno de los tokens nativos de la plataforma, el cual les voy a estar dejando el link del contrato en la descripcion para que asi puedan agregarlo a su billetera y poder visualizar sus tokens. Pero ahora, una vez que comiencen a recibir estas recompensas en forma de tokens MARS, una de las opciones que tienen es depositarlos como les dije antes en una pool de staking para asi ganar rendimiento sobre las recompensas que nos genera Farmer Liquidez, o si no tambien pueden cambiar esos MARS por cualquiera de estos tokens y dejarlos tambien en una de estas pools de staking para asi generar mas MARS con ellos. De esta forma no solamente estariamos ganando dinero sobre nuestro capital que depositamos inicialmente, sino que tambien con las ganancias que ese nos genero. La plataforma de Climb Finance nos ofrece muchas opciones para ganar dinero y es por eso que esta tan interesante. Pero igualmente recuerden que esto no es para nada una recomendacion de inversion y la idea es que ustedes investiguen y analicen bien a profundidad el proyecto antes de invertir en el. Asi que ya saben, hagan su propia investigacion al respecto antes de operar, este es solo un video con fines educacionales y de entretenimiento al igual que todos los demas videos del canal. Y bueno amigos eso es todo por el video de hoy, asi de simple es utilizar esta plataforma para ganar ingresos de forma pasiva. Si quieren comenzar a usar y a operar en la plataforma de Climb Finance les voy a dejar todos los links correspondientes en la descripcion de este video. Recuerden que en el canal tambien tenemos un video explicando los 3 tokens nativos de esta plataforma, ya sea Climb, Mountain o MARS. En ese video te explico como funcionan y que utilidad tiene cada uno de ellos dentro de la aplicacion, y tambien por supuesto como hacer para ganar dividendos y otros beneficios mas al holdear alguna de estas criptomonedas. Asi que si les interesa y todavia no lo vieron tambien les voy a dejar un link a ese video en la descripcion para que vayan a verlo. Si este video les gusto no olviden dejar un simple like y suscribirse al canal que es completamente gratuito y me ayuda y me motiva un monton a poder seguir trayendoles cada vez mas y mejores videos. Como siempre muchas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos por sus likes y sus comentarios. Muchas gracias gente, me despido y espero verlos muy pronto en un proximo video. Adios. Ah, y recuerden, el futuro es cripto.